Hola Daigahou, bienvenidos a Ross Cooking. Si vas a un restaurante coreano, te van a servir muchas guarniciones. Son principalmente verduras o kimchi. Una de las guarniciones populares de Corea es la espinaca. Se puede hacer fácilmente en casa y es súper saludable y deliciosa. Empecemos. Amén. 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 Si te gusta el video, por favor suscríbete para nuevos videos cada semana. Gracias.